Bueno, con Cata, el autor del primer gol parleño. Bueno, Cata, enhorabuena por la victoria de lo primero. Muchas gracias. ¿Cómo se puede sufrir tanto? Sí, a ver, al final, bueno, lo voy a dar cuenta antes. Mientras que suframos y acabemos ganando los tres puntos, no pasa nada. Pero sí es verdad que es un partido que creo que teníamos dominado, que podíamos haber sentenciado un poquito antes y sufrir menos. Pero bueno, como te he dicho, lo importante era la victoria, la hemos conseguido al final. Da igual, cueste lo que cueste. Bueno, el equipo atrás se está mostrando bastante más firme que la definición delante, ¿no? Sí, sí, al final tuvimos unos cuantos partidos con varios despistes y fallos defensivos nuestros. Que no solo de la defensa, obviamente, de todo el mundo. Y que al final nos han costado puntos. Y creo que estamos ajustando eso, consiguiendo porterías a cero. Y al final, con la calidad que tenemos arriba, al final en alguna ocasión metemos y no se servirá para llevar nuestros puntos. Bueno, hoy estás jugando últimamente un poquito más adelantado, ¿te encuentras más cómodo? ¿Estabas en el medio centro más...? No, no. O sea, al final es la decisión del míster. Tenemos algunas bajas arriba, como fuentes, cañitas, lesionados. Pero bueno, al final no es importante la posición. Lo importante es que el equipo ha ganado. Estoy como en los dos sitios, pero bueno. O sea, no pasa nada. No es importante la posición. Bueno, el equipo lo ha celebrado como si hubiera firmado hoy la salvación. ¿Tanta necesidad había de esta victoria? No necesidad psicológica. La gente siempre quiere ganar, eso es. Llevaba muchos partidos sin ganar, unos cuantos empates, derrotas aquí en casa. Y al final eran necesarios los tres puntos también para enganchar a la gente y poder coger una dinámica más positiva. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros. Muchas gracias.